Y se púntalo para que lo muevo, no va a salir Y se púntalo para que lo muevo, no me sé cuantar Y por donde tú vayas, oye, mamí, no le va Y con el chame, déjate de bailar, sabe que te duele Oye, no vene, tu piensa, déjate de bailar, te gusta la verdad Tocque vacilada, quiero una vaca, eso me gusta Quieres que se desvane, no lo baila, pégate de mí Púntalo aquí, púntalo aquí, dos padres de bailar Reñar el baño, ya estamos aquí, lo más bacán no en el país Quieres que se púntale, te doy dejes, yo tengo que ver Tocque vacilada, no lo baila, no lo baila, no lo baila Tocque vacilada, no lo baila, no lo baila ¡Gracias! ¡Gracias!